¿Cuáles han habido varios factores durante el año 2019, finales del 2018, que han hecho que el mercado responda positivamente a las noticias que hemos ido dando y a los avances que hemos hecho. Uno de los principales factores han sido los avances extraordinarios que hemos hecho en el desarrollo del urbinectidina en cáncer de pulmón microcítico, que anunciamos recientemente que vamos a presentar datos excepcionales en el próximo congreso de Chicago. Ya anunciamos el año pasado que nuestro socio en Australia consiguió la aprobación de Aplidin para el territorio australiano. A lo largo del año pasado hemos hecho diferentes acuerdos con diferentes socios en áreas geográficas. Cuando obtengan la aprobación, muchos de ellos porque son seguidores de la agencia australiana, una de las más prestigiosas del mundo, empezaremos nosotros obviamente a recibir ingresos fruto de esas ventas, que esperamos que compense lo que teníamos previsto para las ventas en Europa de este producto. El proceso nosotros consideramos que estuvo plagado de irregularidades, el producto alcanzó el objetivo primario del ensayo. Fármacos se han probado en esta línea de tratamiento, la inmunoterapia ha resultado negativa, otros fármacos innovadores también han fallado y nosotros hemos ya publicado unos datos que realmente son excepcionales. Ahora se abre un proceso de conversaciones con las autoridades regulatorias con el objetivo de preparar los dosis de registro. Las conversaciones preliminares que ya hemos tenido con alguna de las agencias importantes han sido muy productivas, muy constructivas, han reconocido que hay una necesidad médica muy grande, que los datos son muy importantes y ahora vienen las conversaciones ya más avanzadas con ellos. Previas a las presentaciones del dosier, nosotros estamos muy ilusionados, la recepción que están teniendo estos datos por parte de la comunidad médica, los líderes de opinión, expertos, está siendo muy positiva. Estamos viendo ya en este segundo trimestre una recuperación de las ventas en unidades en algunos países. Por lo tanto, a Yondelis todavía le queda bastante recorrido. Forma parte de una estrategia, no solo por la caja que nos va a llegar dentro de poco, motivado de esta operación, sino forma parte de toda una estrategia. Una estrategia que hay que incluir también el anuncio que hicimos de la voluntad de la compañía de salir a cotizar al mercado americano, donde el inversor americano lo que quiere es que las compañías hagan foco, foco en la unidad principal de negocio. Por lo tanto, forma parte de toda una estrategia de la compañía a medio plazo. Ahora viene el Congreso de Chicago, luego vendrá el Congreso Europeo de Oncología, que se va a celebrar, por cierto, en Barcelona. El Congreso Mundial de Pulmón, que también se va a celebrar en Barcelona. Las conversaciones que tenemos con las diferentes agencias reguladoras. Aplidin puede empezar el lanzamiento en Australia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creemos que la acción le queda todavía bastante recorrido porque la compañía está infravalorada.